Ciudad de México, la primera llave de la CONCACAF Liga Campeones en cuartos de final ya está definida y pondrá frente a frente a los campeones de la Liga Bancomer Tigres, con los de la MLS, Toronto. Ambos conjuntos superaron su enfrentamiento de octavos de diferente manera ya que los universitarios dispusieron del herediano de Costa Rica por global de 5 a 3 con un triunfo de 3 a 1 en el compromiso de vuelta al tiempo que los canadienses igualaron 0 a 0 con Colorado Rapids para avanzar con global de 2 a 0. De esta manera, el compromiso de ida se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de marzo en la casa de los de la Hoja de Maple y una semana los felinos les harán los honores en el estadio universitario. Esto brindará la oportunidad de ver viejos conocidos para el balompié mexicano como Víctor Vázquez, quien militará con Cruz Azul, y Michael Bradley, capitán de la selección de Estados Unidos. El cuadro canadiense también presume entre sus filas al italiano Sebastián Jovinko, uno de los referentes del equipo y que ha gozado de buenas temporadas en el balompié norteamericano. En esta nota, Tigres UANL Toronto con Cachampions 2018.